En estas diapositivas, veremos la forma de obtener la matriz de rigidez en barras de sección variable por medio de la transformación de flexibilidad a rigidez. Como se indicó previamente, vamos a hallar la matriz de rigidez en barras de sección variable por un método exacto denominado transformación de flexibilidad a rigidez. Se seguirá la metodología que está en el texto cuya traducción es análisis matricial de estructuras de los autores Maguire, Gallagher, Theiman. Este texto lo podemos descargar de la web oficial de los autores, cuya dirección web es la que aparece ahí en la diapositiva y los autores lo proporcionan en una manera libre en formato PDF sin costo alguno. A continuación, mostraremos el procedimiento para obtener la matriz de rigidez en barras de sección variable. Es necesario precisar que el procedimiento se apoya tanto en la metodología planteada por los autores Gallagher, Maguire y Seiman en su texto Análisis Matricial de Estructuras, así también como en el método del trabajo virtual para el cálculo de los desplazamientos y deformaciones en barras de sección variable. De la teoría que nos presentan los textos de análisis matricial de estructuras, tenemos que uno de los métodos exactos para calcular la matriz de rigidez de una barra, sea esta de sección constante o de sección variable, es a partir de las matrices de flexibilidad y de equilibrio en la estructura primaria. Aquí se está denotando a la matriz de rigidez en los grados de libertad libres de la estructura primaria como K sub FF, que es igual a la inversa de la matriz de flexibilidad denotada aquí con la letra D. La matriz de equilibrio está denotada con la letra griega phi. Luego, la matriz de rigidez en todos los grados de libertad que están en los extremos de la barra se está denotando con la letra K. Esta matriz se puede hallar en función de las operaciones algebraicas matriciales que están ahí presentadas según el texto Análisis Matricial de Estructuras de Maguire, Gallagher y Seymann, como anteriormente se había mencionado. Es importante también precisar que las relaciones de flexibilidad y rigidez son recíprocamente inversas. Sin embargo, sólo existirá la matriz de flexibilidad siempre que la estructura primaria sea estable. De la teoría a la práctica. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que nos indica. Empleando las transformaciones flexibilidad-rigidez, hallar la matriz de rigidez de la siguiente barra tipo piga de concreto armado y sección variable con valor de F'c 210 kgf por cm2. En la diapositiva podemos observar la geometría de esta barra que tiene una longitud total de 3 metros y su peralte varía desde 0,6 metros hasta 0,3 metros. Ahí también tenemos la sección 1.1 donde hace referencia al peralte variable y que el ancho de la viga es constante de 0,25 metros. Emprendemos el procedimiento de solución. Nuestro objetivo va a ser hallar la matriz de rigidez en los grados de libertad delta 1, teta 2, delta 3 y teta 4. Para ello, primero definimos las unidades de trabajo, en este caso toneladas y metros. Luego definimos la estructura primaria. Definiendo como restringidos a los grados de libertad 1 y 2, tenemos que la estructura primaria sería una viga en voladizo, que en este caso es isostática, también estable. Como podemos observar, se han restringido los grados de libertad delta 1 y teta 2, ahí está indicado en la figura. También hemos hallado el módulo de elasticidad en las unidades antes mencionadas y que corresponde al valor de 2,173,710 toneladas por metro cuadrado. Continuamos con el procedimiento de solución. Una vez definidos que los grados de libertad libres son delta 3 y teta 4, corresponde colocar cargas unitarias una a la vez correspondientes a cada GDL libre. Cuando colocamos una carga unitaria vertical relacionada con delta 3, que es un grado de libertad vertical, obtenemos el diagrama de momento flector correspondiente y su ecuación. En este caso, la ecuación del diagrama de momento flector relacionado con una carga unitaria correspondiente a delta 3 es igual a m3 igual a 3 menos x. De la misma manera, colocando una carga unitaria rotacional relacionada con el grado de libertad teta 4, obtenemos para este momento unitario su diagrama de momento flector correspondiente y la ecuación correspondiente, que en este caso es m4 igual a 1. Continuando con la solución, corresponde calcular la expresión de la inercia variable en función de x. Para ello, analizamos la geometría de la barra. Sabemos que tiene ancho constante y peralte variable. Por semejanza de triángulos, obtenemos la expresión de y y también escribimos la ecuación del peralte variable hx, que en este caso sería igual a 0,3 más y. Observamos que la ecuación de la inercia variable y de x sería igual a la base por el peralte al cubo, en este caso hx, dividido por 12. Calculamos ahora los coeficientes de flexibilidad aplicando trabajo virtual y también integración numérica. Previamente hemos obtenido en pasos anteriores el valor del módulo de la necesidad, el valor algebraico de m3, el valor algebraico de m4, así como la expresión de la inercia variable en función de x. El coeficiente de flexibilidad f sub 3,3 será igual a la integral desde l igual a 0 a 3 de la expresión m3 al cuadrado dividido por e y de x. Los coeficientes de flexibilidad f sub 4,3 igual a f sub 3,4 serán iguales a la integral desde l igual a 3 de las expresiones de m3 por m4 divididos por e y de x. Y el coeficiente de flexibilidad f sub 4,4 será igual a la integral desde l igual a 0 hasta l igual a 3 de la expresión m4 al cuadrado dividido por e y de x. Los resultados numéricos son los que se están presentando en la diapositiva. Continuando con la solución del paso anterior, hemos hallado la matriz de flexibilidad denotada con la letra d y en otros textos con la letra f. Ahora calculamos la matriz de equilibrio. Esta matriz de equilibrio se formula a partir de la aplicación de las ecuaciones de equilibrio en las fuerzas que están actuando en los grados de libertad libres y restringidos. Para ello estamos formulando sumatoria de sumatoria de momentos en el nudo j igual a 0 y sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 en general en toda la barra. Esta matriz de equilibrio está relacionando las fuerzas en los grados de libertad libres v3 m4 con las fuerzas en los grados de libertad restringidos, en este caso v1 y m2. Tenemos que cuando escribimos las ecuaciones de equilibrio algebraicas ahora en una forma matricial se haya la matriz de equilibrio phi que corresponde a la matriz que está apareciendo en la parte inferior de la diapositiva. Finalmente calcularemos la matriz de rigidez de la barra en todos los grados de libertad. Para ello aplicaremos las operaciones indicadas en la fórmula general que está en la diapositiva en la parte superior izquierda. Aplicando estas operaciones tendremos primero la matriz de rigidez pero en una forma desordenada. Observen que en la matriz de rigidez que está en la diapositiva en la parte media tenemos que los encabezados de filas y columnas están en el orden de delta 3, theta 4, delta 1 y theta 2. Reordenando filas y columnas obtenemos la matriz de rigidez que está en la parte inferior de la diapositiva. Esta matriz ya está ordenada. Observen que los encabezados de filas y columnas ahora son delta 1, theta 2, delta 3 y theta 4 con lo cual se habría cumplido el objetivo del ejercicio. Conclusiones. Se ha presentado el procedimiento para obtener la matriz de rigidez en barras tipo viga de sección variable por transformación de flexibilidad a rigidez. Este nos lleva a resultados exactos. Es importante precisar que la metodología se basa en el método de la flexibilidad, el trabajo virtual y también la integración numérica.